Quiero que sepas muy bien, si te he mentido fue porque Tuve miedo de pensar que te fueras otra vez Pero ya tu puedes ver, si arrepentí yo quiero amarte Si puedes perdonarme, por favor escúchame Escúchame y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón para perdonarme Escúchame y contesta que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión de vivir por ti mujer Cuando fue la última vez que hablaste a tu corazón Dime que te contesto para seguir adelante Si no quieres tu volver, piensa detalladamente Es amor sencillamente, hazme caso escúchame Escúchame y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón para perdonarme Escúchame y si contesta que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión de vivir por ti mujer De vivir por ti mujer De vivir por ti mujer Ay, ay Sabrezo Y sigo Ay, ay Pero bien sabroso mami Escúchame y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón para perdonarme Escúchame y si contesta que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión de vivir por ti mujer De vivir por ti mujer Ay, por favor, escúchame De vivir por ti mujer Ay, ay Tan cerca que estás y tan lejos que te veo Pero sigo Sabroso S, t, 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 t ¡Suscríbete al canal!